La insólita fuga de Aida Merlano de una clínica en Bogotá tiene al país con dos sentimientos, indignación pero también burla. Es que a estas alturas nadie entiende cómo a una mujer condenada por delitos tan graves como compra y venta de votos le dan un permiso tan fácil para hacerse un diseño de sonrisa. Y además hacen su traslado de la cárcel a la clínica con una sola guardiana que no entró al consultorio mientras se supone que a ella le estaban haciendo ese procedimiento clínico. Como siempre pasa en estos casos, Vanessa, las autoridades anuncian exhaustivas investigaciones, pero lo cierto es que el INPEC y el Ministerio de Justicia están en el ojo del huracán por este vergonzoso episodio. Están listos nuestros periodistas en vivo, vamos a ampliar esta y otras informaciones del día. Y comenzamos con Julián Ríos, que se encuentra allá en el lugar de la fuga. Con lo último, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen los testigos, Julián? Bueno, pues todos todavía siguen asombrados con lo que ocurrió porque estamos aquí, hicimos el ejercicio de medir la distancia en la que ella lanzó la cuerda y hicimos con este metro, estamos probando desde acá y hasta la parte de arriba del techo mide cerca de 2.40. Ya en la plataforma y hacia arriba ya son cerca de 60 centímetros. Ella lanza una cuerda aproximadamente 4 metros, la utiliza acá en este punto donde yo me encuentro, se alcanza a golpear un poco, después se levanta, camina hacia donde está exactamente esta moto, que es un señor que amablemente nos permitió hacer el ejercicio. Se sube por el lado derecho, es acá en este punto donde ella se sube, le pasan el casco, el conductor que está, se lo coloca y arrancan sobre la calle 119, atraviesan la séptima y siguen hacia la novena. Reconstruimos paso a paso esta fuga que fue planeada por Aida Merlano. En un par de segundos la propia excongresista Aida Merlano aprovechó para lanzar una cuerda desde un segundo piso de un consultorio odontológico para alcanzar la calle 119. Eran las tres de la tarde y varios transeúntes y trabajadores del sector observaban lo que ocurría. ¿Usted ve a una mujer lanzando la soga o a quien ve lanzando la soga? Sí, no, la pelada fue la que lanzó la soga. ¿La misma que se bota por la soga, ella es la que la lanza? Sí, sí, sí. ¿Y cómo estaba vestida ella? Ella estaba con una camiseta blanca, con un leggings blanco y pues bueno, cogieron prácticamente derecho hacia la 119, hacia abajo, hacia la novena y ya. Merlano cayó aparatosamente, pero inmediatamente se puso de pie y caminó hacia una motocicleta. Una pareja que pasaba por el lugar intentó auxiliarla. A su lado también se observa a una mujer. Lo que pude evidenciar fue cuando la persona saltó del segundo piso, pues bueno, arrojó la soga. Cuando se agarró de la soga y cayó al piso, el mamonazo fue siempre grande. Y pues le estaba esperando una persona en una moto, un tipo de enduro. Tuvieron tiempo incluso hasta de esperar el semáforo a que cambiara. El semáforo cambió hasta verde para que ellos pudieran seguir. Cuando Aida Merlano se sube a la moto, el conductor le pasa un casco y luego de ponérselo se marchan por la calle 119. Según los testigos, atraviesan la carrera séptima y toman esta ruta. Nada, y ahí en adelante ya fue cuando la gente del INPEC se dio cuenta ahí, se asomaron a la ventana y pues se dieron cuenta que se había volado. La excongresista se lanzó desde una altura de aproximadamente tres metros. Estaba acompañada solo por una guardiana del INPEC y un conductor. Por parte de la detenida que venía flojamente acompañada o custodiada. Aida Merlano está siendo intensamente buscada en toda la ciudad. Las autoridades aumentaron a 50 millones de pesos la recompensa por su paradero. Hay bastante movimiento por parte de investigadores del CTI aquí en el Centro Médico de La Sabana. Estaremos muy pendientes de la situación jurídica del médico que estaba atendiendo, Aida Merlano. Desde el norte de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol. La fuga de la excongresista estuvo tan perfectamente planeada que a la misma hora en la que se producía su fuga, ella habría organizado una diligencia judicial en la cárcel. Rocío Franco nos amplía a esta hora la información. ¿Para qué se habría, Rocío, programado esta diligencia con Aida Merlano? Porque la misma Aida Merlano le había propuesto a la Fiscalía un plan de colaboración efectiva para develar información sobre el cartel electoral del cual ella tenía conocimiento. La situación fue tan paradójica que el mismo fiscal se desplaza al buen pastor, no como regularmente se hace que se ordene el traslado de la detenida. Pero aquí, por cuestiones de seguridad, él llegó a la cárcel con el abogado, con la sorpresa que ella no estaba. Ella ya se había ido a su cita médica, donde en ese mismo momento se fugaba. Así lo ha señalado su abogado y están relacionadas en las investigaciones estas situaciones que están siendo indagadas. Este martes Aida Merlano tenía una diligencia judicial que se programó casi a la misma hora que se daba su fuga. La diligencia se agendó en la misma cárcel del buen pastor, donde estaba recluida la excongresista. Su abogado dice que tanto él como el fiscal del caso llegaron puntuales a las 2 de la tarde y que el tema era la disposición de Merlano para colaborar con la justicia. Concurrí junto con el fiscal a la diligencia, pero no se pudo adelantar. En el penal nos informaron que ella había sido remitida al médico. Esperamos un tiempo y en vista que no regresaba a las 3 de la tarde, el fiscal me informó que reprogramaríamos la diligencia. Pero no fue la única diligencia judicial en el proceso de Aida Merlano, que se dio durante el día de su fuga. También ayer, martes, su abogado solicitó a la Corte Suprema de Justicia la apelación de la condena a 15 años de cárcel por considerar que hubo falencias en el proceso. Se desarrolló en tiempo récord. En tres meses se cerró la investigación. De otro lado, para la Corte Suprema aún no es claro si la ex senadora aún tiene fuero, pues a pesar de que se le decretó la pérdida de investidura en primera instancia, esa decisión no está en firme. La Corte deberá decidir primero esta situación para esclarecer si le corresponde abrir la investigación, pero además el tribunal dice que aún no ha sido informada oficialmente sobre la fuga de Aida Merlano. El Ministerio de Justicia en el ojo del huracán también por esta situación aún no se pronuncia, pero la ministra ha señalado que enviará un video dando a conocer los puntos de vista y varias determinaciones que se tomarán sobre esta situación. Rocío Franco, Noticias Caracol.